El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo Me dijo que recordaba un barrilet y tres niños El sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso Creo que vamos a las historias porque en ellas encontramos un modo de cohesionar nuestra identidad En realidad la propia biografía, la construcción de los propios recuerdos es un cuento que nos contamos a nosotros mismos con algunos elementos de realidad, algunos signos Algunas cosas que nos han contado otros acerca de nosotros y algunas que hemos vivido También las historias que uno lee, las que uno escribe nos sacan de algún modo, la idea es de Susan Sontag de un provincialismo extremo La lectura me llevó a vivir muchas experiencias en el imaginario experiencias que de otro modo no hubiera tenido creo que expandió también mi vida y de ese modo también mi sensibilidad Como no me pude meter con el género porque no me encontraba entonces empecé con los sentimientos que aparecían El miedo, el asombro, la curiosidad, cierta ironía Me quedo al lado tuyo por si acaso, dice en un momento dado a la muerte Curiosidad, ¿y cómo es la muerte? le pregunta él El sentimiento de pérdida Dice ahí, se estanque y ya no va a ser más mío Me parece que es lo que hace un escritor cuando escribe Tengo la idea de que debe ser para muchos así Pero por lo menos yo así lo siento fuertemente Mis recursos de escritora, digamos, entran en duelo Se baten a duelo con mis recursos de lectora En el sentido de que cuando yo escribo Me salgo, entro y salgo de ese lugar de escritora Y salgo a donde, a ese lugar de lectora, de eso mismo que voy haciendo Una configuración de lector que uno se hace cuando escribe Que es un lector, digamos, que es más lector que el lector real En el sentido de que sería un lector capaz de descubrir todos los trucos, digamos De un hombre, un marido, agricultor Se ve muy metódico en lo suyo Que tiene una esposa joven, como 20 años más joven que él Y que un día, estando en la cama, le toca la espalda Y ve que algo le está saliendo Y con el paso de los días, algo que aparece como plumitas El desarrollo de la lectura en la escuela, de la literatura en la escuela Ha aumentado mucho, particularmente en la primaria Es verdad que la adolescencia ofrece otras complejidades Pero yo creo que yo he visto trabajos muy interesantes de jóvenes En el marco de la escuela con la lectura Claro, hace falta acompañamiento, hace falta buenos libros Pero hace falta también una mano maestra De una persona, una mano muy generosa Dispuesta a generar todo el tiempo Estimulación con los chicos De que los libros no sean meros instrumentos Para la comprensión de asignaturas determinadas O de conocimientos determinados Entonces leo porque tengo que descubrir en mi libro tal cosa o tal otra No, o sea, generar espacios de lectura Entendiendo esos espacios de lectura como encuentros de los chicos consigo mismos Mi experiencia dice que eso es un desafío posible Un desafío que encuentra eco en los adolescentes La verdadura es que es un libro muy duro, muy difícil Que relata una historia muy difícil En un lenguaje que es de algún modo complejo Es un monólogo de una chica con su cabeza perturbada Y además con un lenguaje como norteño Pero muy confusa ella en su pensamiento El personaje narrador Y bueno, para mi sorpresa es un libro Que está circulando mucho en escuelas En una zona de alta marginalidad con los aires Pero mucho, en muchas instituciones Me escriben, y las profesoras Y me dicen los descubrimientos que hacen a partir de ese libro No sé que no hay nada que esté cerrado ni clausurado Es en realidad el maestro, el profesor Es el que abre El que abre su experiencia y su amor por los libros Hacia los otros Hubo primero un conversatorio donde había muchos Me parece que había muchos docentes de primaria No sé si algunos de secundaria Y muchos estudiantes Y ahí giró sobre cuestiones más Sobre ese lugar de la formación Cómo seleccionar los libros Qué autores le habían interesado a mí para leer Cómo, digamos, este Bueno, sobre esa preocupación De cómo hacer para sacar los libros a los chicos Luego la conferencia Tuvo otro público Parte de ese público y otro Un público me parece bastante específico De literatura Y quizás Profesiones de formación superior Probablemente Hubo preguntas así muy puntuales Y muy, muy interesantes Sobre los procesos de escritura Y la relación entre esos procesos Y los procesos de lectura Bueno, la verdad que También les he preguntado muchas cosas Me sentí muy bien Y hoy está transcurriendo el curso Esta mañana Hace un rato alguien me dijo Algo que lo sentí como un halago Por qué tenemos la sensación De que te conocemos desde hace mucho Y eso me parece que está muy bueno Cuando uno se vincula con los otros Bueno, sentir que uno puede Resultar alguien, un familiar Y demás En estos encuentros En pocas horas Generar eso me parece algo hermoso El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo Me dijo que recordaba Un barrilete y tres niños Que el sauce estaba muy débil Que en realidad él no quiso Que fue uno de esos días Que todo es un estropicio Me dijo que los pichones A veces de apresurados Caen al suelo indefenso Si él no consigue evitarlo Me habló de arena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!